Ya tenemos a nuestra próxima entrevistada en línea. Vamos a recibir, voy a abrir el zoom aquí, yo me voy a minimizar para que la podamos ver en pantalla plena. Ella es Julieta Bosch, es referente de la agrupación Más Vida en Tandil. Julieta, ¿cómo estás? Bienvenida a la radio del canal de Lecuandra Sánchez, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, Julieta, conociendo que hay distintas acciones que llevan adelante como agrupación, sobre todo en un contexto, bueno, cuando lo que es la ley de legalización del aborto vuelve a reflotarse, vuelve ahora a ser enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso. Contanos un poquito, bueno, cómo están trabajando. Bueno, desde acá, desde Tandil, en este tiempo, entre el 2018 y 2020, si bien no se nos vio tanto en la calle, porque, bueno, las marchas pasaron de alguna manera después del rechazo de la ley de aborto, sí estuvimos trabajando, seguimos trabajando, ofreciendo charlas y, sobre todo, bueno, tratando de llegar a chicas con embarazos vulnerables que, bueno, que les brindamos acompañamiento y atención para que puedan llegar a buen término su embarazo. Eso fue nuestro, nuestros pocos en estos dos años, desde la última vez que estuvimos. Y, por supuesto, ahora, con esto de la legalización, de la nueva, el nuevo intento de legalización de aborto, volvemos a las calles y ese es el objetivo de esta marcha, o caravana, mejor dicho, que va a haber el sábado. Además de eso, bueno, el otro día, no sé si pudieron ver la instalación que hicimos delante de la municipalidad para concientizar. El objetivo fue que la gente tome conciencia de lo que significa el aborto, que el aborto no es un número, no son números, ni es un un ar, sino que son seres humanos que pierden su vida. Así que ese fue, en su momento, el 16, lo que intentamos mostrar a la sociedad. Así que, bueno. Julieta, perdón. Pensaba en cuántos casos, digo, no para que sea algo cuantificable, pero digo, en cuántos casos esos argumentos y esa palabra que ustedes tratan de inculcar, sobre todo decías, las chicas con embarazos adolescentes que tienen que llevar adelante precisamente esa gestación, en cuántos casos pueden lograr revertirlo, que puede ser una decisión ya tomada, algo de decir, bueno, no, la verdad no quiero continuar o sí quiero continuar. ¿Con qué tipo de mensajes y de recepción se encuentran? En general, la recepción, te diría que en el 90% de los casos es muy buena la recepción. O sea, aún en los casos que las chicas deciden continuar con su decisión de, digamos, de hacerse el aborto, aún en esos casos nos agradecen y, bueno, por la información que les damos, por la, digamos, la recepción que les brindamos. Eso en primer lugar, o sea, es muy raro, no recuerdo de ninguna entrevista que haya, que una chica haya salido enojada por darnos, eso en primer lugar. Después, hay muchas chicas, muchas chicas que están pensando, que no tienen una decisión tomada, nos vienen a ver y el 90 y pico por ciento de las chicas que no tienen la decisión tomada deciden continuar con el embarazo. Y las chicas que ya tienen su decisión tomada, hay más o menos un 40% que revierten la decisión. Estos son números que no solamente se dan acá, en Tandil, y eso que nuestros métodos son muy, muy, de alguna manera muy básicos por falta de fondos, porque no tenemos, recién ahora, tenemos algún tipo de infraestructura como para poder ayudarlas más y que se puedan dar cuenta mejor de lo que significa un aborto, de lo que significa tener un hijo dentro. Y la verdad que eso se repite en todo el país. Hay muchas agrupaciones que se dedican a esta tarea de acompañar a la mujer con un embarazo y la verdad que no podemos, obviamente no se puede llegar a todas, es muy difícil, nos gustaría poder llegar a más y por eso en su momento presentamos el proyecto de la unidad de atención a la mujer embarazada en el municipio que quedó cajoneado, que no lo podemos hacer que se reflote. Contanos un poquito cuándo se presentó ese proyecto y en líneas generales, bueno, cuál era la iniciativa. Bueno, se presentó en 2017 el proyecto a través de la Banca 21, fue para, cuando nos enteramos que acá estaban funcionando los consultorios de interrupción legal del embarazo y a través de una nota que salió en un medio local, diciendo que, orgullosamente, diciendo que ya habían hecho más de 100 abortos en la ciudad, a nosotros eso nos tocó en lo más profundo y decidimos que habíamos que hacer algo. Y en realidad es ahí donde nacimos como agrupación, porque antes éramos un grupo amigo. Claro, claro. Acá en Tantil, ¿no? Más Vida ya existía en el país. Sí. Y bueno, entonces, bueno, finalmente presentamos a través de la Banca 21 un proyecto que lo que queríamos era que en el hospital, así como existía el consultorio ILE, para las chicas que encuadraban dentro de lo que eran las causales de no punibilidad del Código Penal, después podemos hablar un poco de eso, pero el Código Penal establece que hay algunas causales de no punibilidad que ya más o menos todos conocemos, pero dice siempre y cuando no pueda ser evitado por otros medios. Entonces, justamente nosotros lo que queríamos era que se pusiera otra consejería también en el hospital, donde le ofreciéramos esos otros medios que no se les estaba ofreciendo. Nos ofrecíamos, si atenderlo nos ofrecíamos a hacerlo en forma ad honorem, pero bueno, la verdad que despertó muchas resistencias, si bien tuvo el visto bueno de la Comisión de Salud de ese momento, del Consejo Deliberante, luego justo cambió porque fueron las elecciones y de medio término cambió la composición del Consejo y ahí quedó el proyecto. Ese proyecto en realidad lo que buscaba era ofrecer otras alternativas, porque se supone que estábamos todos de acuerdo, tanto los que están a favor del aborto como los que están en contra del aborto, se suponía que todos queremos que haya menos abortos, o sea, por lo menos partíamos de esa premisa, que estábamos de acuerdo en eso, que el aborto era algo por lo que era mejor no pasar. Pero la verdad que esta resistencia a cualquier otro proyecto que no sea el aborto, hace pensar que hasta qué punto realmente quieren que haya otras alternativas. Y no es ofrecer solamente el aborto a una chica embarazada. Está lleno de testimonios que hemos recibido, pero por montones de gente, de chicas, adolescentes, que van a la salita para control de embarazo y les ofrecen el aborto, no una, sino hasta 15 veces. O sea, le están ofreciendo el aborto cuando una persona ni siquiera lo pidió. Entonces, digo, ¿cuál es el acompañamiento que estamos dando? No estamos tomando en cuenta todas las consecuencias psicológicas que tiene un aborto, ¿no? Lo estamos ofreciendo prácticamente como una única solución y empujando un montón de chicas, sobre todo las adolescentes, a, digamos, a hacer el aborto sin pensar en ninguna consecuencia. Y hay consecuencias no solo para el bebé, que desde ya es el primer damnificado, sino además para la mujer. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta todos los estudios que hay, que son innumerables, sobre las consecuencias psicológicas que tiene un aborto. Bien. Julieta, ¿crees? Vamos a recordar que estamos dialogando con Julieta Bosch, referente de la agrupación Más Vida aquí en Tandil. ¿Crees que el Estado también es deficiente a la hora de encarar, digamos, lo que es la tarea o el camino preventivo? ¿Crees que allí también falta algún tipo de herramientas? Me parece que, esto lo digo a título personal, ¿no? Pero el Estado, por un lado, la verdad que me parece que cubre bastante bien o muy bien, digamos, todo lo que es el acceso a anticonceptivos. Eso me parece que está bastante... Acá en Tandil creo que todo el mundo tiene acceso a un anticonceptivo en forma gratuita, en cualquier lugar, en cualquier salita te los dan. Hay parches, hay de todo tipo además, desde preservativos hasta los parches, hasta todo lo que... O sea, lo que es la anticoncepción me parece que está cubierta. Lo que me parece que falla es el Estado, es porque para mí la manera de evitar el embarazo adolescente, además de la anticoncepción, es tratar de retrasar el inicio de las relaciones sexuales. Ese para mí es un foco. Y ahí me parece que estamos yendo para atrás. Hace unos años atrás, el promedio de inicio de relaciones sexuales estaba en los 14 o 15 años. Hoy está en los 11 o 12. Bien, pero perdón. Ahí, ¿cuál sería, digamos, la injerencia o la poco competencia o la ineficacia que tendría el Estado en, digamos, en que no se acorten esos tiempos? A mí me parece que eso son campañas, son campañas que no se hacen, y no solamente no se hacen, sino que además se encara las campañas para evitar el embarazo adolescente solamente desde el punto de vista de la anticoncepción. Me parece que tiene que ser mucho más integral. No tiene que ser solamente la anticoncepción. Además de la información, que eso es importantísimo, además de campañas de promoción, de iniciar una relación sexual cuando ya tenés una madurez determinada para poder llevarla, digamos, para que no te afecte ni psicológica ni físicamente. Y no estar haciendo, como han habido, muchas campañas donde te dicen la palabra, o sea, goza, goza. Está muy bien, pero nadie está en contra del gozo en sí mismo. Sino hay momentos y momentos, o sea, hecho con adolescentes, un aviso como se hizo, donde la consigna era goza siempre y cuando usas un preservativo, lo que vas a lograr es mayor cantidad de enfermedades de transmisión sexual, como que es lo que hay. Hay una epidemia de sífilis, por ejemplo, eso lo dicen acá mismo en el hospital y en todas las provincias de Buenos Aires. Y además la cantidad de embarazos adolescentes se va a multiplicar, porque por más que vos le des un preservativo, el preservativo puede fallar o no se lo sabe poner porque son chicos o lo que fuera. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de realidad debería ser, no adelantes lo que no es para ahora. O sea, cada cosa tiene su edad. Entonces, bueno, eso es lo que yo haría si fuera funcionaria. Está bien, está bien. Hacer campañas de retraso como hay en muchos países. No es un invento mío eso. Sí. Julieta, otra de las cuestiones que te iba a preguntar, porque ya que estamos hablando, digamos, de políticas públicas en materia, puede ser, de prevención, bueno, más allá de enviar el proyecto de lo que sería la despenalización o la legalización, hay distintos términos que se pueden utilizar, el Poder Ejecutivo también envió el programa Mil Días, que busca, bueno, asistir hasta los tres años y tenemos aquellas personas que, bueno, que decían llevar adelante lo que es la gestación. ¿Qué te parece en este sentido? ¿Cómo ha sido recepcionado esta iniciativa? El proyecto de los Mil Días, en general, creo que el 90% de la población o el 100% de la población debemos estar a favor del proyecto en sí. El problema es la esquizofrenia de esto. Y la, por qué, si estamos todos de acuerdo en eso, ¿por qué no lo mandó? ¿Por qué no lo manda ya? ¿No? Porque en realidad lo que está haciendo es usando de moneda de cambio eso para aprobar lo otro. Y la verdad es que, primero, quién sabe, como ya ha pasado en otras leyes que han usado otra ley como moneda de cambio, que todos los celestes o varios celestes levanten la mano para aprobar el aborto porque piensa que van a poder aprobar la de los Mil Días y cuando llega el momento de votar la de los Mil Días se levantan y se van y no se vota. Eso por un motivo. Pero además... Veremos qué pasa en el... no podemos hacer futurología, pero digo, entiendo el concepto que decís... Porque uno va... claro, claro, por experiencia, ¿no? Claro. Exactamente. La otra cosa es que la verdad que hay 17, por lo menos antes de este proyecto de los Mil Días, hay 17 proyectos que iban en ese sentido y no se... se han cajoneado los 17 dentro del Congreso. Entonces decimos, ¿por qué no lo aprueban ya? No esperemos aprobarlo, probémoslo. Y la otra cosa, esta... como yo decía, esta esquizofrenia de mandar el de los Mil Días por un lado y el del aborto, los dos juntos, crea una discriminación entre los hijos no deseados y los deseados. Como si unos fueran seres humanos y los otros no. No. De hecho, hay artículos que se contradicen uno con el otro, ¿no? Por ejemplo, a la mujer, si llega una mujer con un embarazo, hay que ofrecerle el aborto. Hay que ofrecerle el aborto. No se le ofrece ninguna ayuda, nada. No se le habla de los Mil Días hasta la semana 12. A partir de la semana 12 recién se le ofrece el de los Mil Días. Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es el proyecto que es prioritario para el gobierno? ¿El de los Mil Días? ¿Salvar vidas? ¿Realmente salvar vidas? Porque hablan de que este proyecto es para salvar vidas de mujeres. El proyecto de... pero a nadie le interesan los miles de no nacidos que mueren. ¿Qué son? ¿Daño colateral? ¿Es esos no nacidos? Entonces, realmente me parece muy esquizofrénico esta ley y muy manipulador decir que van juntos para conseguir más apoyo. La ley en sí del aborto, esta ley, es peor, más extrema que lo que fue la ley de 2018, el proyecto de ley de 2018, que era muy extremo. Bien. Esa es un poco la lectura que hacen desde Más Vida. Julieta, por último, porque nos hemos quedado sin tiempo, contanos nuevamente, repetimos cuándo se va a realizar la marcha, teniendo en cuenta que, bueno, hay personas que por ahí se quieren sumar a la causa, quieren también brindarse apoyo. Siempre imagino, bueno, habrá caras nuevas, ¿no?, que buscan también hacer fuerza para mantener la idea que abrazan. Va a ser una caravana, vamos hacia el punto de salida, de concentración, va a ser en la avenida del Valle y la estación, más o menos. Ahí estaremos cuatro y media, cinco menos cuarto, como un tiempito, como para salir a las cinco, tratando de salir puntualmente. Vamos a hacer un recorrido yendo por del Valle, cruzando la vía, volviendo por Machado, yendo por, no se van a acordar todo el recorrido ahora, pero bueno, irán siguiendo. Sí, pero no, pero decinos qué día, de dónde parten y hacia dónde se dirigen. Sábado, el sábado, partimos desde la avenida del Valle y la estación, pasamos por el centro, vamos a estar por la plaza y después vamos a ir hacia la zona de Villa Italia, y ahí nos dispersamos. Todas las personas pueden ir o con auto, o con moto, o con bicicleta, o si no tienen vehículo, pueden concentrarse en la plaza frente a la municipalidad, que va a haber un grupo de gente que no tiene vehículo y que sí quiere participar de alguna manera. Así que ahí van a estar también en la plaza varios, bastante gente, que no se mueven en vehículo. Bueno, la idea es mostrarnos por toda la ciudad, ir con los autos adornados de celeste, con banderas, con carteles, con lo que se les ocurra, con globos, para demostrar, nos vamos a unir a lo que es una manifestación, no solamente de la ciudad, sino de todo el país, ¿no? Bueno, con el principal eje va a ser el Congreso de la Nación en capital, pero en cientos de ciudades de Argentina va a hacerse esta manifestación. Bien, perfecto. Julieta, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por este paso por la radio y el canal del ECO. Ha sido muy amable. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Adiós. Gracias, buena jornada. Julieta Bosch pasó aquí por la radio y por el canal del ECO, recordemos, ella es referente de la agrupación Más Vida, bueno, también realizando, no solo dando su punto de vista, sino también invitando a esta manifestación, esta caravana. Bueno, gracias.